Bueno, buen día, buen día para todos. En nombre de la Dirección de Deportes del Municipio de General de Madrid, de Escuelas Abiertas en Verano, le damos la bienvenida a todos, todos los alumnos de las diferentes escuelas de verano del Distrito de General de Madrid, las escuelas municipales de natación. Les queremos dar la bienvenida, les queremos decir que estamos preparados, todos los profes estamos preparados para pasar dos días maravillosos y que seguramente van a disfrutar al máximo y ustedes van a poder ver todos los juegos y actividades que tienen preparados los profes para estos dos días de campamento. Decirles que tenemos que cuidar el predio, el balneario está muy lindo, tenemos que cuidar el camping, tenemos que cuidar toda la zona de baños, allá el arenero, el agua. Decirles que acá atrás de estos baños, estos baños están clausurados y estos baños no los vamos a poder usar. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Cada nene que quiere ir al baño se va a tener que dirigir a los profes y ahí van a ir con autorización de ellos a los baños que están en la cantina porque estos baños están clausurados, le están haciendo un par de arreglos, ¿sí? Por detrás de los baños ustedes ven una hilera de árboles en donde tiene cinta peligro. Esa cinta peligro significa algo, significa que no nos podemos pasar de esa cinta porque allá abajo hay un arroyo que es muy profundo y es peligroso. Entonces, automáticamente nadie se va a poder acercar a ese lugar donde los profes delimitaron con cinta peligro para decir que de la cinta para acá podemos jugar y podemos disfrutar de todo lo que esté planificado. ¿Está claro? De más está decir también de que nadie va a poder ir solo al agua. Son normas de seguridad que nosotros los profes tenemos que dejarlas bien en claro. Ustedes tienen que ir al agua siempre con la autorización del profe y siempre respetando todas las actividades que tenemos planificadas. Por ejemplo, ahora en un ratito, no sé a qué profe le toca, pero seguramente en un ratito ya vamos a estar llevando a cabo la primera actividad y todos vamos a estar preparados para participar de esa actividad. ¿Se entiende? Bien. Escuela de Martineta se encuentra presente. Fuerte el aplauso. Le damos la bienvenida a Martineta. Los profes guardavidas de Martineta, Wally, Enzo, el director de la Escuela de Martineta, Mili. ¿Alguien más de Martineta? ¿Cocineras vino alguien o no? Bien. Colina, Belén, Sofía. Fuerte el aplauso. La directora de la escuela. ¿Está la directora de la escuela? Fuerte el aplauso también para la directora de la escuela de Colina. ¿El centro educativo? ¿Dónde está el centro educativo? Allá está Damián, Betún, Lamelli. Muy bien. ¿La escuela 9? ¿Dónde está la escuela 9? Agustín. Acá fuerte el aplauso para la escuela 9. Le damos la bienvenida también. ¿Quién más está? Juli. ¿Quién me falta? ¿Poli Deportivo? ¿Dónde están los chicos del poli con los profes? Fuerte el aplauso. Líbano. Maga y Pucho, ¿dónde están? Maga. Muy bien. Fuerte el aplauso para Líbano. Le damos la bienvenida a todos. Les queremos decir que seguramente va a haber un montón de actividades y hay un montón de juegos preparados para que ustedes pasen dos días inolvidables, maravillosos. Y recién estaba charlando con algunos de los profes y estábamos haciendo memoria y este es el sexto encuentro campamentil, el sexto campamento que hacemos consecutivo. El primer campamento fue allá en la cancha de fútbol, me acuerdo. Y de cada uno de los campamentos nosotros tenemos recuerdos, como seguramente los chicos que alguna vez han pasado por un campamento tienen recuerdos. Entonces, disfruten, aprovechen a los profes, cuiden a los profes, son personas mágicas que han planificado un montón de cosas para ustedes. Entonces, nada más, no les robo más tiempo, disfruten de estos dos días y un abrazo para todos. Bueno, Dani, acá estamos un año más, una temporada más, muy contentos, con muchas ganas de disfrutar un nuevo campamento acá en el balneario, que lo estamos trabajando en conjunto desde la dirección de deporte y escuelas abiertas en verano. Así que estamos muy contentos, con muchas ganas, con un clima espectacular para que nos está acompañando. Esperemos que nos deje terminar las dos jornadas de campamento que tenemos sin lluvia. Así que, bueno, creo que si no me falla mal la memoria, estamos en el sexto encuentro de campamentos consecutivos que venimos llevando a cabo entre dirección de deporte y escuelas abiertas en verano. ¿Cómo va a ser la actividad de hoy? La actividad de hoy, bueno, ahora ya cada delegación se acercó al predio del balneario, hicieron el acampe armado de carpa. Ahora vamos a dar unas palabritas de bienvenida, vamos a poner algunas condiciones de trabajo, algunas pautas de seguridad que tienen que ver con el lugar. Y yo calculo que los profes van a ir directamente al agua, teniendo en cuenta que ahí hace mucho calor y, bueno, hay que prever también la salud de nuestros alumnos. ¿Esto comienza hoy, ahora y termina mañana? Está comenzando ahora, es una jornada campamentil de 48 horas, mañana a las 5 de la tarde más o menos vamos a estar despediendo a las delegaciones. Hay un montón de juegos, actividades preparadas por todo el equipo de profes de la dirección de deporte y de escuelas abiertas en verano. A la noche tenemos una gran velada, al cual se invita a toda la comunidad que puedan venir a participar y a mirar. Es una velada, una temática de circo. Hoy. Hoy a la noche. Y también vamos a estar haciendo un cine al aire libre con unos pochoclos para los chicos y, bueno, un montón de actividades en el agua y en la vida, en la naturaleza, que este predio tan lindo tiene para disfrutar. ¿Y mañana? Cierra. Mañana cerramos, vamos a estar seguramente almorzando cerca de la una de la tarde mañana y, bueno, actividades en vida y en la naturaleza por el turno tarde y acuáticas y para 16, 30, 17 horas le damos la despedida a toda la delegación. ¡Gracias!